señores los nuestros están obligados a comerse el cable con el poste con todo los argentinos que siguen en cuba hay 600 y pico de argentinos todavía parece que el vuelo que fletó argentina que llegó hasta la argentina un grupo importante de sus ciudadanos se le olvidó otro gran grupo de 600 700 cubanos que hay en un hotel en la habana están dando un conato yo no sé que hacían 600 argentinos en cuba salteños además desde la región de salta en argentina esta gente los están adoctrinando esta gente son como los médicos que acaban de llegar a méxico que ya dijo el gobierno mexicano que no han ido a ejercer como médicos que han ido a preparar escucha bien han ido a preparar el terreno para las misiones han ido a hacer un trabajo sociopolítico un trabajo socio departamental que han ido a ser los médicos cubanos hablar de medicina en cuba si la medicina cubana el sector médico de cuba da asco por favor quien médico cubano va a ir a ningún país del mundo a enseñarle nada a nadie de cómo funciona medicina ni cómo tienen que preparar la estructura de la medicina y el sistema de salud de ningún país caballero si eso fuera al revés si fueran médicos de desde la conchinchina a cuba hacer un trabajo sociodepartamental sociopolítico esos médicos irían presos inmediatamente porque serían espías del imperialismo irían ahí a socavar las doctrinas logradas por la revolución te das cuenta lo que yo te digo todo es falso todo es mentira bueno pues los argentinos los salteños que están allí 600 y tanto en un hotel recuerda esto que te digo en un hotel imagínate tú si a esos argentinos los ponen en los albergues que te acabo de mostrar mira el bateo que están dando en perfecto argentino che boludo ya que pensaba que y vos donde pensabas que iba al paraíso bueno pues noche te encontraste el infierno mira hoy bueno somos argentinos estamos en cuba varados estamos en este momento en el hotel tulipán y en este momento sufrimos de la ausencia de nuestra embajada argentina en este país si estamos solicitando una fecha certera de regreso a nuestras casas que lo que todos los que estamos acá estamos reclamando y la palabra del embajador es nula por lo cual al menos nos solicitamos la presencia del embajador además de otros inconvenientes que tenemos como es un tema de medicamentos que es fundamental para nosotros además de los medicamentos volviendo al tema que estaba planteando es lo que planteamos es queremos un vuelo un listado de la gente que viaja en ese vuelo otro vuelo otro listado y otro vuelo otro listado somos 600 personas nada más las que quedamos en cuba mamá no es tan complejo son tres aviones y nos sacan a todos y el otro tema que planteaba es el tema de los medicamentos no tenemos medicamentos han llegado a cuentagotas para ahí la realidad del pueblo de cuba pero ustedes no van a cuba a conocer el pueblo de cuba a conocer la revolución a vivir realmente la gran revolución comunista ahí la tienen si así vive el pueblo hace 61 años la medicina cuenta gota ausencia de embajada ausencia de representación ausencia de amparo ausencia de comida ausencia de vergüenza así eso lo que ustedes tienen que vivir por primera vez el coronavirus ha hecho algo positivo ha logrado que las personas extranjeras que querían conocer desde sus propias entrañas la maravilla comunista oye la han conocido pero qué maravilla pero y por qué se quejan esta gente de haber están faltando necesitamos que por favor se hagan cargo y envíen los mismos de acuerdo a los listados que en su momento ellos no solicitaron claro así mismo hay un exilio gigantesco reclamándole al pues a la dictadura cubana que queremos volver a nuestra patria ese mismo reclamo ustedes si pueden hacer desde nuestro país donde nosotros nacimos no tenemos ese derecho de protestar al menos que los cubanos que están dentro de la isla cuando vean esto aprendan cómo es que se hace hay un pueblo argentino que está reclamando a su gobierno lo que ellos consideran que está mal y lo están haciendo bien mal regular pero yo yo desde aquí les doy las gracias a esos argentinos porque están dándole una cátedra a los cubanos carneros de la isla de como los los todos los países todos los pueblos del mundo les reclaman a su gobierno lo que está mal aprendan que lo único que nos falta a los cubanos es que sea un grupo de extranjeros radicados en cuba los que tumbe la revolución por nosotros somos estamos tan acostumbrados a que nos lo hagan todos que quizás aspiramos a eso a lo mejor estos 600 salteños se insubordinan y tumban el comunismo completamente y nos hacen el favor porque ya que nosotros no tenemos los timbales para hacerlo al menos esta gente lo hace señores señores por favor de no no de no de no como de ese cuenta señores todos démonos cuenta de lo que está pasando miren miren tú me vas a decir a mí que el pueblo de cuba que no se puede ir a ningún lugar está seguro cuando los extranjeros que están dentro de cuba no le creen al propio gobierno que los tiene allí no le creen al sistema de salud cubano que hacen estos argentinos preocupados si ellos están en la potencia médica del mundo en la propia argentina cristina y la y los dirigentes no dicen que los médicos cubanos son los mejores el pueblo argentino tú habla con ellos y como izquierdos o que son desconocedores de todo le dicen también a uno en su cara no pero si los médicos cubanos son los mejores del mundo que hace esta gente preocupada si está en la capital de la salud buena del mundo estas son las cosas que yo cuando trato de engancharla a mí no me engancha de nada